Proponen como cuerpo social político sacrificado por el otro que no se les pueda pedir ayuda en 15 años, boludo. Y que se confabulen con la derecha para hacerme faul a mí. No, los tipos son fantásticos, son fantásticos. Para empezar, en esos 15 años nos podríamos haber vuelto todos los de izquierda personas muy empoderadas y enriquecidas económicamente conjuntamente con el solo hecho con el solo hecho de no instalar una deuda externa atroz. Simplemente así. Ya con eso. Además de eso, hubiéramos ganado muchísimo, pero muchísimo más si en vez de considerar que ayudara a extranjeros a que nos roben por razones partidarias mezquinas, era un acierto, según ustedes. Bueno, para mí era un error porque abría la puerta de lo que vino luego. Yo creo que integrar a alguien a un sector continental o a un sector territorial en un contexto histórico, significa integrarlo a las luchas de ese contexto histórico. Si no pueden respetar las luchas de nuestro contexto histórico, entonces no estamos hablando de que uno discrimina al extranjero, estamos hablando de que el extranjero discrimina la identidad hacia donde se quiere ir a vivir. No comprender eso implica el no comprender que una territorialidad de izquierda en una nación no puede tener ninguna forma de defensa ante ninguna derecha. Por lo tanto, lo que vos querés hacer de cuenta que es un gesto discriminatorio mío, en realidad es un gesto discriminatorio tuyo, directamente de la ideología de izquierda. Lo cual implica que no solamente estás atacando al lugar donde yo vivo, a toda la gente de izquierda que vive en Argentina y nace en Argentina y muere en Argentina por esas ideas, sino que estás atacando a todas las personas que en el mundo entero mueren por idea de izquierda. Y no comprender eso es no comprender el derecho a defensa de la ideología. Eso es un tarado con diploma, hermano.